Con equipos completos en las categorías escolar y juvenil, los atletas baroniles de tiro deportivo de fusil en cienfuegos se alistan para su participación en la 60ª edición de los Juegos Escolares. En la versión precedente, los colegiales de la Perla del Sur con solo un atleta se posicionaron en el quinto lugar. Del trabajo que realizan y sus expectativas, pese al deterioro del armamento con que practican y las limitaciones con las municiones y la falta de topes deportivos, entrenadores y atletas comentan La preparación, como todos los años, es efectuosa por diferentes condiciones de armamento, de vestuario, de implementos deportivos, pero las pretensiones son altas de mejorar los resultados y de coger un mejor lugar. Estamos en una etapa un poco más dura, ya vamos a empezar con un entrenamiento más intensivo y esperamos por lo menos coger medallas en el escolar y por equipos de juvenil, eso es lo que me hace falta. Los implementos no son los mejores, la calidad de las municiones no son las mejores y entonces trabajar en base a eso es con lo que tenemos y mejorar y ya cuando lleguemos a las competencias, tener un buen resultado. Este año hemos tenido una preparación un poco mayor a la del año pasado, nos hemos dado un papel mayor en la preparación psicológica de los atletas para que no sientan tanta presión a la hora de la competencia. Y la parte técnico-tártica con los fusiles, hemos tenido problemas también con los peles, los fusiles, pero lo hemos logrado solucionar. Mejorar el resultado del año pasado o mantenerlo. Este año vamos con equipo completo, tres escolares y tres únicos. Históricamente Sinfocos ha tenido atletas de tiro deportivo con resultados a nivel nacional y en eventos multideportivos del área. Preservar esa tradición está en el empeño de las nuevas generaciones de atletas y entrenadores, en la cual se insertan los del área de fusil. Deportiva Primitivo González, Notisur. Deportiva Primitivo González, Notisur.